Toma, también se vente, la noche azul, noche tropical, comprensión de escenas y entre su carrera, es poder soñar, y el mar, soltado yo, pensando que no es parte de los brazos, la chille, la chille, que ha de despertar, de aquella ilusión, un beso a los vivos, la chille, que ha de despertar, de aquella ilusión, un beso a los vivos,